Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar con la clase de condensadores. Lo que vamos a hacer en esta clase es empezar a repasar para condensadores simples cómo se procede dependiendo del tipo de condensador que hace. Así que vamos a ver muchas fórmulas. La idea, después yo les voy a subir el archivo original, como para que lo sepan, pero la idea es que puedan relacionar estas fórmulas que ven y explicás cuál es el contenido y cómo deben proceder. Así que voy a compartir pantalla. Bien. Bueno, a ver. Como dijimos, nosotros tenemos... Este capítulo tiene varias consideraciones a tomar. Una de ellas es el tipo de condensación que se produce, que hay varios tipos, lo habíamos visto en el teórico. Una de ellas es la condensación de vapores simples, es decir, aquellos vapores que están prácticamente puros, por ejemplo, etanol, propanol, o cualquier otro compuesto que sea, o se pueda considerar puro. Así es, etona, lo que sea. Bien, en este caso, el planteo comienza, normalmente todos los planteos comienzan de una forma básicamente igual a los de intercambiadores de calor. Esto es. Lo que se hace es empezar con el cálculo de la temperatura de condensación. En este caso lo necesitan hacer. Y para eso, lo que hacen es calcular la presión de vapor del componente. ¿Sí? A una temperatura. ¿Sí? Con esto, al calcular la presión y hacer la función de la temperatura, puede sacar la temperatura de condensado. Es un dato que necesitan, ya que la presión de vapor es, cuando llega a la presión atmosférica, en el caso que sea atmosférica, si no es atmosférica, tienen que considerar la presión a la cual está sometida, ese fluido, pueden encontrar cuál es la presión de condensación. Si no tuvieran este dato, porque el componente no les aparece para poder armar la ecuación de Ancon, deberán encontrarlo en tabla. O hacer otro tipo de estimaciones, pero quizás son un poco más empíricas. Bien, una vez que sacan la temperatura del condensado, ya tienen la temperatura de condensación, ya que es un componente puro, como dijimos, y no tiene un rango de condensación. En sí no tiene un valor definido. Entonces, en este caso, una vez que tengo eso, puedo sacar la carga térmica para empezar a hablar, que ya en vez de ser MSP delta T, como es una condensación, es el delta H de condensación. Divido el peso molecular, si es que quiero hacer, porque el delta H puede venir en función del peso molecular, entonces lo puedo sacar por unidad de masa. Una vez que saqué el calor latente por unidad de masa, puedo sacar la cantidad de calor necesario para remover de esa condensación. Esto es el caudal de alimentación por este calor latente por unidad de masa. Una vez que saqué eso, hago lo mismo que hago con intercambios de calor. Saco la temperatura media del agua sabiendo... Acá podemos tener dos cosas. Podemos tener ya definida la temperatura media del agua, o podemos directamente definir cuál es la temperatura en función del caudal. Eso lo dicen, lo definen ustedes. Si ustedes dicen, bueno, tengo tanto caudal de agua, estamos hablando de agua y refrigerante. Puede ser agua o puede ser otra cosa, pero si tenemos el caudal de agua, lo que tengo que hacer es, con este calor de condensación de ese fluido que voy a condensar, calcular cuál es la temperatura que va a salir del agua partiendo de la temperatura de entrada. O, en su defecto, si definí el salto de temperaturas que va a tener el agua para condensar ese producto, lo que voy a hacer es calcular el caudal. Eso depende de la situación, depende de lo que tengan. Si tienen un agua, por ejemplo, de torre, saben cuál es la temperatura máxima y mínima que pueden trabajar, entonces el caudal queda condicionado por eso. Y si no tienen una temperatura de salida definida, sino que puede ser cualquier temperatura, a lo mejor definen una temperatura y el caudal queda definido, o en su defecto tienen un caudal y quieren saber cuál es la temperatura de salida. Como sea, lo que están tratando de sacar es la condición del refrigerante. Una vez que tienen la condición del refrigerante, también tienen la condición, porque la calculamos antes, la calculamos acá, la temperatura del condensado. Entonces, en este caso, el condensado no va a variar su temperatura desde el inicio de la condensación hasta el final de la condensación, ya que es un vapor puro. Pero sí va a variar la temperatura el líquido refrigerante. En ese caso, entonces, también se hace el salto térmico medio logarítmico, o sea, delta T medio logarítmica, colocando lo mismo, la temperatura de vaporización o de condensación menos la temperatura de salida menos la temperatura de vaporización menos la temperatura de entrada sobre la razón de ella. Una vez que saqué la delta T medio logarítmica, puedo hacer el primer cálculo de área de diseño. Esto es, eligiendo un U de diseño, puedo, y el delta T y el Q de condensación, que ya los tengo, puedo calcular un área base, o sea, un área de diseño para estimar y para poder rearmar ese equipo, armar ese equipo, y después verificarlo. Es lo mismo que hacíamos en intercambiadores de calor. Bueno, el coeficiente de diseño se puede obtener de tablas, por ejemplo, acá se pone claramente cuál es una ruta, que es la página 552 del intercambiador de calor K, yo se lo subí. Acá dice intercambiador de calor, pero es transferencia de calor para el proceso, algo así. Yo se lo subí dentro de los libros que le subí oportunamente para trabajar. Bueno, una vez que eligieron la geometría del condensador, la longitud de los tubos, bueno, definieron cuáles son las características constructivas del equipo. que se puede usar la tabla 9 y la 10 del apéndice de K, por ejemplo, pero pueden usar la de K o también. Sacan el área del condensador real que ustedes piensan chequear el funcionamiento y el coeficiente global real, como para tener el valor real. Cuando hablamos de real acá, es el que ustedes estiman que va a ser, porque la diferencia acá no lo conocen, porque los reorganizaron, el área puede ser no exactamente igual, por lo tanto, es un objetivo para que el equipo ande. Para que no se confundan con coeficiente real. El coeficiente real de ahora en más lo vamos a calcular a partir de ahora. Bien, el problema aquí de condensadores está centrado en este, en el cálculo del H, de los H de la carcasa y del tubo, pero básicamente el H de condensación. Bien, en el caso de, por eso, como les decía acá, y les decía en el teórico, dependiendo del tipo de equipo que tenemos, son las ecuaciones que se usan. Y esa es la parte importante de este video, que es, que los ayude a ubicarse, qué usar en función de el tipo de situación que tienen. Por eso, este archivo que yo se los voy a subir, tiene esa importancia, poder ver en función de qué, cuál es el tipo de equipo, qué ecuaciones usar. también, fíjense que en cada uno, si ustedes tienen alguna duda sobre algo en particular, acá está la referencia. Bien, sigamos. En el caso del coeficiente pericular por el lado de los tubos, como estamos habiendo un condensador horizontal que condensa por la carcasa, por la carcasa, por el lado de los tubos va el refrigerante, con lo cual, las ecuaciones son las ecuaciones simples de refrigeración o de un fluido que pasa por los tubos. No tienen en cuenta en este caso las ecuaciones de condensación. ¿Por qué? Va por la carcasa. La condensación va por la carcasa. Entonces, bueno, son las dos ecuaciones que se plantean para el distinto Reynold. Lo importante acá es lo que viene ahora a continuación. El coeficiente peliculado del lado de la carcasa porque es un condensador es un condensador horizontal por la carcasa. Bien. Para hacer el coeficiente peliculado del lado de la carcasa, básicamente, prácticamente todas las ecuaciones parten de una ecuación madre que es la derivación de la obtenida por Nusser. Si se acuerdan, yo les voy a dejar el proyecto ahora para explicarles un poco esto. Voy a volver a compartir pantalla pero con otra otra pantalla, otro archivo, ¿se acuerdan cuando vimos en el teórico habíamos hecho alusión a los flujos de los condensados? como esta condensación es por la carcasa y en horizontal lo que hablan de la ecuación original de Nusser es la que contempla este banco ideal y esta situación ideal que el flujo va cayendo de tubo a tubo y lo va haciendo y aumentando el espesor de la película hacia abajo, hacia donde va bajando el líquido cada vez va bajando más espeso en las paredes de los tubos que siguen a continuación. Solamente lo quería hacer en lugar para que no quedara como una mera acotación. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, esta es la ecuación obtenida a partir de la ecuación de Nusser que es el que empezó a trabajar con esto y con esta lógica de cálculo se supone una película de condensado que se encuentra en régimen laminar sin considerar el arrastre de vapor. ¿Se acuerdan? Como veíamos ahí en esa gráfica que había una parte que decíamos por goteo y otra parte por arrastre de vapor no se considera originalmente eso. Bien. En ese caso se calcula el número de tubos en la fila central. ¿Por qué se calcula el número de tubos en la fila central? Precisamente para ver cuál es el flujo y cómo se va agrandando la cantidad de líquido en cada uno de los tubos y para eso dentro de la propuesta que hizo Nusser originalmente es sacar la peor condición. La peor condición ¿cuál es? La condición del número de tubos de la fila central porque en la fila central hay más cantidad de tubos por lo tanto el crecimiento de esa pared acuérdense que la pared de líquido lo que hace es dificultar la transferencia de calor o sea que es el cálculo más conservador mientras más desnudo esté el tubo ¿se acuerdan? Decíamos que la condensación cuando estaba desnudo el tubo originalmente era una condensación de tipo de potitas y es una condensación altamente esriciente en cambio cuando empiezan a hacerse la lámina las películas ese líquido ocupa un lugar y el ocupar el lugar hace que haya una resistencia adicional a la transferencia espero que se acuerden pero eso lo dijimos en el teórico si lo quieren lo pueden repasar en los videos anteriores entonces el número de tubos promedio sacamos el número de tubos de la fila central un número de tubos promedio de la fila central es decir como un paquete general que es el 2 tercios del número de la fila central y con eso vamos a trabajar ¿sí? también sacamos la temperatura media de la pared de los tubos que esto es la diferencia o el promedio entre la temperatura del vapor y la temperatura media del condensado del refrigerante perdón la temperatura del vapor que viene que fluye para condensar y la temperatura media del fluido refrigerante que la sacamos antes si no si no se acuerdan con esto acá está la sentencia de donde sacamos la ecuación para que ustedes si tienen algún problema yo sé este libro también se lo subí pueden tener la ecuación de donde sale y básicamente lo que sale es un número fijo por la la K a la temperatura del vapor elevado al cubo del líquido por la densidad del líquido condensado por la densidad del líquido a la temperatura del vapor menos la densidad del vapor a la presión y la temperatura por la gravedad por el delta H de vaporización sobre el diámetro interno del tubo la viscosidad del líquido y eso multiplicado por la temperatura de vapor menos la temperatura de pared de condensado que era lo que habíamos sacado antes cuando hacíamos la temperatura de vapor de condensado la temperatura de vapor más la media del fluido refrigerante bien una vez que sacan eso hacen una corrección del coeficiente pelicular de condensación sacando y esta corrección es el coeficiente pelicular de condensación es de la parte del líquido fíjense que tienen el H ese que calcularon el K del líquido a la temperatura del vapor el diámetro interno hacen una distancia libre de tubos un área a flujo de la carcasa una densidad de flujo másico de vapor un reino el bifásico y acá hablan de un reino el bifásico donde tienen valores de vapor o sea la densidad de flujo de vapor pero también tienen la densidad del líquido y la densidad del vapor o sea es una asociación entre variables para sacar un reino bifásico sacan el PAN del condensado y con eso sacan un CP del líquido por unidad de masa y con eso sacan lo que se llaman los factores de Wallis esto que estamos viendo ahora la corrección es para o sea sacamos como decíamos originalmente denuncia de la ecuación sacamos la ecuación sacamos un H y lo que vamos a hacer es corregir por el tipo de flujo ¿qué significa corregir por el tipo de flujo? corregir utilizando o teniendo en cuenta esta posibilidad de que se barran los tubos o esta la posibilidad de que salpiquen en forma irregular estos coeficientes o los factores de la ecuación de Wallis que son RW HW y XW de Wallis son los que generan la corrección de la distribución del líquido cuando fluye hacia abajo entonces esto es para que nos entendamos sacamos por Nussel el H y a su vez ese H lo vamos a corregir lo vamos a corregir considerando otro fenómeno o sea lo vamos a disminuir bien para que nos entendamos este coeficiente RW es una relación de la densidad del líquido fíjense están empezando a poner propiedades ¿por qué? porque las propiedades son las que se acuerdan como decíamos tenía mucho que ver la propiedad del condensado y también la condición de flujo del vapor como esto podía llegar a afectar la distribución del film de condensado en los tubos por eso es que se usa esta razón de la densidad y la viscosidad del líquido con la densidad y la viscosidad del vapor y a su vez el CP del líquido por la temperatura del líquido más la temperatura media de condensación sobre el plan del líquido y después hacemos un XW que es 0,9 por 1 más 1 sobre RW y HW a la 1 tercio que es una fórmula empírica con todo eso hacemos la corrección por el método de Watt donde tenemos el H final ya calculado el H de condensación va a ser igual a la K del líquido condensado a la temperatura de vapor evaluado en la temperatura del vapor sobre el diámetro del tubo por X a la cuarta por R el reino al cuadrado más el número de Nusset a la cuarta donde está el número de Nusset está H eso a la 1 cuarto y todo esto es el resultado del H fíjense que se hacen más complejas las ecuaciones las ecuaciones son un poco más complejas en cuanto a la resolución no son difíciles pero son más elaboradas las ecuaciones precisamente porque estamos tratando de dominar un proceso que es bastante caótico dentro del equipo lo estamos tratando de parametrizar con esto se calcula el coeficiente de transferencia de calor del lado de la carcasa el vapor que golpea los tubos y condensa ahora bien podemos tener condensación por el lado de la carcasa en forma horizontal o en forma vertical para el caso de la forma vertical lo que hacemos el coeficiente de película por el lado de los tubos por los tubos va el refrigerante así que es igual a horizontal por la carcasa se puede colocar en este caso la condensación vertical por la carcasa para ser totalmente claro tiene un modelo diferente nosotros ahora se los voy a proyectar voy a dejar de proyectar para volver a proyectar para evitar tener problemas de cuando comparto la pantalla bien si se acuerdan nosotros en horizontal tenemos este flujo el ideal y las posibles que están contempladas estas posibles situaciones de flujo están contempladas cuando hacemos la corrección de Wallis ahora bien vamos a seguir y vamos a ver acá estamos hablando de en el vertical lo que les quería mostrar era acá arriba perdón tuve un lapsus en el caso del vertical hacemos una condensación de película es decir se va condensando sobre la pared se va condensando sobre la pared y ese film de la pared va creciendo a medida que se desarrolla ese tubo digamos entonces la condensación es fina al principio en la parte superior y después se va haciendo cada vez esa película cada vez más grande conforme se hace cada vez más grande cambia el flujo entonces empezamos con un flujo laminar en una parte del equipo después de ese flujo pasa a ser finamente gravidad más laminar empieza un régimen de transición y después pasa a ser turbulento en la medida de que ese flujo sea turbulento sabemos que cuando un régimen es laminar le cuesta transferir calor entre capa y capa de las láminas ¿por qué? porque precisamente el fenómeno que base en el fluido laminar el fenómeno que más importancia tiene no es el fenómeno de mezcla sino es el fenómeno de transferencia de calor por conducción prácticamente hay algo de fenómeno de turbulencia pero es poco en cambio cuando lo hago turbulento rápidamente desde un punto a otro se mezcla la masa y esa forma la transferencia de calor es más por convección que por conducción con lo cual el fenómeno es mucho más rápido ya que hay una mezcla que ayuda a distribuir la temperatura entonces ese flujo cobra especial importancia por eso es que en estos equipos vamos a trabajar con alguna diferencia y vamos a tener que considerar no solo esto de NUSET sino también el fenómeno de flujo el fenómeno de flujo que se está produciendo voy a volver a proyectar lo que estábamos hablando a ver acá estamos bien entonces por eso acá en esta parte de la explicación que se hizo precisamente para que ustedes fueran entendiendo sin tener que rápidamente fíjense que dice que a medida que se acumula líquido el régimen de flujo va cambiando de laminar a laminar con ondulaciones a turbulento que es lo que decía como eso va cambiando porque va desarrollándose y entonces va inordándose y eso mejora la velocidad del líquido debe ser tenido en cuenta ¿sí? bueno en el caso del coeficiente de calor bien y se usa también el método de Wallis en la corrección por por la siguiente razón porque también el efecto del vapor el barrido ese del vapor hay que tenerlo en cuenta porque si el flujo de vapor es muy importante seguramente va a soplar el tubo y va a tener un impacto entonces primero calculamos el régimen que se desarrolla el condensado y vamos a calcular y después lo vamos a corregir por el método de Wallis fíjense entonces lo que hacemos es distancia entre tubos es decir entre tubo y tubo la distancia que hay entre un tubo y un tubo que es el paso del tubo eso ya lo debo de haber visto los pasos y las condiciones en intercambiadores de calor el paso del tubo menos el diámetro del tubo le da o sea se acuerdan que el paso era la distancia entre los ejes centrales de dos tubos menos un tubo da la zona de espacio entre los dos tubos el área de flujo de la carcasa lo saco básicamente como sacaba en intercambiadores de calor saco un diámetro sacando este diámetro de carcasa el área de flujo de carcasa saco el diámetro equivalente para el líquido condensado para la condensación vertical donde tengo en cuenta esa área de flujo y tengo en cuenta el diámetro y el número de tubos el diámetro interno y el número de tubos con eso saco la densidad de flujo del líquido condensado que es el caudal de alimentación y esto estoy haciendo una suposición supongo que está todo condensado es decir la densidad de flujo líquido condensado es la mayor posible porque es cuando está todo condensado por eso el caudal de alimentación acuérdense que esto es un vapor que condensa el caudal de alimentación lo considero como si fuera todo líquido para ver cuál es el espesor máximo que pueda tener o el flujo máximo perdón no es el espesor máximo el flujo máximo de líquido que pueda haber en esos tubos al dividirlo por el área de flujo de la carcasa ya tengo el flujo máximo una vez que hice eso saco un reynol para el líquido condensado que va a ser esa área de flujo por el diámetro equivalente que ya calculé dividido el mu del líquido un cp del líquido y un pran del líquido del líquido condensado una vez que hice eso tengo ecuaciones fíjense una ecuación para el régimen turbulento que la voy a aplicar una ecuación para el régimen labinar cuando el reynol haya yo anteriormente ya calculé el reynol o sea que yo ya sé cuál es el reynol que tengo si tengo un flujo turbulento si tengo un flujo labinar o qué flujo tengo en ese caso aplico la ecuación en función del resultado que quiero tener tengo tres ecuaciones una para el régimen turbulento el otro este para régimen luminar y este para régimen de transición en función de cuál es el reino del líquido que consigue una vez que hice eso y ya tengo esa h dependiendo del caso la tengo que pasar por el mismo el mismo sistema que es la ecuación de Wallis la ecuación de corrección el método de corrección de Wallis como hicimos en los horizontales hacemos la corrección para ver este soplado de vapor y esta distribución que no sea la distribución ideal que debemos considerar ¿si? bien con eso tenemos dos casos básicamente hasta ahora vimos es horizontal la condensación horizontal por el lado de la carcasa y la condensación vertical por el lado de la carcasa ahora hay otras condiciones adicionales que se suman que son la condensación por los tubos se acuerdan que el planteo era diferente porque en uno había un escurrimiento y en el otro no se puede escurrir dentro del tubo la condensación sino que va fluyendo va escurriendo pero va escurriendo al final del desarrollo del tubo ¿si? con lo cual las ecuaciones aplicables son diferentes por el tipo de geometría que estamos trabajando ¿si? entonces aquí acá cambia el eje y se hace dos tipos o sea se analizan dos tipos de flujos si mal no se acuerdan yo les voy a voy a bajar esto y les voy a después volver a proyectar pero vamos a compartir pantalla con la presentación que les estaba mostrando ¿se acuerdan? bueno este es el régimen para el lado de los tubos pero si ustedes se acuerdan cuando vimos la parte de vapor acá acá ¿si? nosotros teníamos dijimos ahí dice flujo vamos a utilizar o flujo spray o flujo estatificado ¿si? ¿se acuerdan que decíamos? el flujo anular es cuando se hacía el spray y también en flujo anular se logra o se produce cuando hay mucho caudal de vapor o sea el mucho caudal de vapor pega contra las paredes al fluido que se va condensando cuando la fuerza gravitatoria del líquido es más importante que el flujo del vapor se produce un flujo estatificado eso lo habíamos visto en el teórico pasado y en este caso esta situación pasa a ser pasa a ser digamos ya importante entonces lo que vamos a hacer es evaluar voy a volver a compartir pantalla lo que estamos proyectando entonces vamos a evaluar con los dos modelos ¿si? el flujo estatificado y el flujo anular si ustedes tienen alguna duda de cuál es la lógica del cálculo y por qué se hace así acá está dada la referencia del libro Chemical Engineering que yo les pasé también yo se los subí bien entonces vamos a calcular flujo estatificado vamos a calcular con ecuaciones el flujo anular y después vamos a ver cómo se procede en este caso para flujo estatificado se puede usar el libro CAO perdón cuando dice yo al principio dije intercambiadores de calor de CAO dije que era este libro transferencia de calor con ingeniería de procesos intercambiadores de calor es un libro anterior de CAO más viejo pero que las ecuaciones están en este también pero es un libro un poquito más viejo pero no hay drama lo pueden conseguir incluso en internet bien entonces en el flujo estatificado sacan la temperatura media de condensado que eso ya lo habíamos sacado en los otros ejercicios y para flujo estatificado se aplica esta ecuación de flujo estatificado donde tienen la constante la K del líquido la densidad del líquido la densidad de perdón la multiplicación de la densidad del líquido por densidad del líquido menos la densidad del vapor por la gravedad por el delta H de vaporización sobre el diámetro interno del tubo no el externo como habíamos visto originalmente por la densidad del líquido y la diferencia entre la temperatura de vapor y la temperatura media de pared de condensado para el flujo esto es más fácil para el stratificado para el flujo anular tiene un poquito más de complicación ya que usamos los coeficientes de la correlación Volko-Kuschilin que es una ecuación bastante usada también está lo pueden ver estas ecuaciones en el transferencia de calor en ingeniería de procesos pero también lo pueden ver en los otros libros que les marqué lo que pasa es que lo estamos marcando en el lugar donde sale un poquito más claro entonces sacamos Cp de líquido es el Cp de líquido el Cp de líquido perdón por unidad de masa sobre el peso molecular la densidad pero en el plan del líquido y acá tenemos una consideración a tener fracción en peso del vapor al ingreso del condensador y fracción en peso del vapor a la salida del condensador siendo la fracción en peso es decir cuánto de vapor hay en ese vapor que ingresa pues podríamos venir con un vapor parcialmente condensado con un título eso se llama título de vapor yo creo que ya lo expliqué normalmente si es un condensador usualmente viene ya viene totalmente vaporizado usualmente pero puede pasar algo distinto y a la salida del condensado a la salida del condensador perdón cuánto es la fracción de vapor acá si ponemos 1 y 0 estamos hablando de una condensación total entonces los coeficientes de correlación JI y J0 esto es al ingreso y esto es a la salida por eso el I y el O inlet outlet el JI es 1 más la densidad del líquido menos la densidad del vapor sobre la densidad del vapor por este X que es la fracción en peso y lo mismo la misma ecuación se hace para la salida entrada salida una vez que hacen eso sacan la densidad de flujo másico del condensador calculada a la entrada es como si tuviera todo condensado la densidad de flujo máxima el número de tubos bien y con eso aplican esta ecuación con lo cual sacan el H del ánulo ¿sí? bueno para el lado de la carcasa como estamos hablando de tubos para el lado de la carcasa aplican las mismas ecuaciones que usaron para cálculo de condensadores por el lado de la carcasa para un cálculo de intercambio de calor por el lado de la carcasa sin ningún tipo de problema bueno vamos a cortar acá para que el video no sea muy largo y lo pueda subir así que voy a dejar de publicar esto bueno la idea es que en la próxima sigamos viendo estas ecuaciones vamos a ver otro tipo de situaciones vimos hasta ahora entonces repasando condensación por la carcasa horizontal condensación por la carcasa vertical condensación por los tubos horizontal ¿sí? bueno y ahora sigue por vertical y bueno y hay otras otras situaciones más a considerar así que en el próximo video vamos a ver esas situaciones bueno listo entonces ya vuelvo enseguida con otro más hasta luego